Muy bien, parece que tengo todo lo que necesito. Oye, ¿qué le pasa a tu cara, Angelina? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué le pasa a tu cara, papá? ¿Qué sucede? ¿Por qué me siento tan extraño? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en el bosque sobre unos troncos? ¡Angelina! ¡Papi! ¿Eres tú, Angelina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? ¡Angelina! ¡Papá! ¡Angelina, no me digas que no recuerdas nada! ¡No recuerdo nada! ¿Qué estamos haciendo en el bosque? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ven conmigo a estudiar matemática! ¿Qué? ¿Qué? ¿Matemáticas? ¿Quién era ese? ¿Qué son esas voces? ¡Vamos, Angelina! ¡Papá! ¿De qué matemáticas habla? La verdad no entiendo nada, pero parece que ya hemos estado aquí. Siento lo mismo. Me parece que ya pasamos por este lugar. Vamos a comprobarlo. Voy a dejar mi guante aquí. Vamos por esta dirección. ¡Ah! ¡Papá! No lo entiendo. Estamos aquí otra vez. Mi guante está aquí. ¡Nos quedaremos en este bosque para siempre! ¡Ven conmigo a estudiar matemático! Es esa voz hablando de matemáticas otra vez. Mira este árbol. El tronco tiene muchas espinas. ¿Dónde estamos? ¿Qué mundo es este? ¡Papá! ¡Vámonos de aquí! ¡Shh! ¡Silencio, Angelina! Creo que estoy escuchando algunos autos en esa dirección. Quiere decir que hay un camino por ahí. ¡Vamos! ¡Hay un camino, papá! ¡Un camino! ¡Impresionante! Creo que ahora hay que elegir en qué dirección vamos a ir. ¡Puedo oír el ruido de un coche de ese lado! ¿Qué hay ahí, papá? ¿Es acaso un meteorito, papá? No entiendo qué es esta cosa. ¿Ah? ¿De... dejó de brillar? Bueno, parece... solo una piedra ordinaria. Déjame sostenerla. Parece ser solo una piedra. La llevaré con nosotros. Vamos en dirección a los autos. Sigamos. ¡Papá! ¡Estamos aquí de nuevo! Vamos en círculos otra vez. Dejemos una huella aquí. Muy bien. ¿Qué te parece si... vamos por aquí esta vez? Estamos aquí de nuevo. Cielos, ¿a dónde debemos ir? ¿Por aquí? ¿Por allí? No, vayamos por allá. ¡Papá! Déjame pensar. ¿Qué está ocurriendo, chicos? Quizás entonces deberíamos intentar por ese camino. Está bien. ¡Papá! Este bosque tiene que estar embrujado. ¡Papá! ¡Tengo miedo! No, no, Angelina. No tienes que preocuparte. Cálmate. Ven, vamos. Intentemos por aquí. Estamos aquí otra vez. Pero si nos fuimos por allá. ¡Ven conmigo a estudiar matemáticos! Ese sonido otra vez. Quizás deberíamos ir por allá. ¡Ay, cielos! ¿Hay que estudiar matemáticas? Parece que seguir esa voz es la única opción que nos queda. ¡Papá, mira! ¿Qué hay ahí, Angelina? Hay algo de luz. ¿Qué es esto? ¿Es otro meteorito o qué? Estas piedras son raras. Vamos a llevarlas con nosotros. Ven conmigo a estudiar matemáticos. Ahora la voz suena mucho más cerca, Angelina. Papá, ¿qué señal es esta? Solo es un triángulo. Hay más carteles allí, papá. ¿Quién llora por ahí? Es alguien llorando. Vamos a ver. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién eres? Soy la señorita de Light. Te llamé aquí para que me ayudaras. ¿A nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo te ayudaremos? ¿Quieres que buscar mi corazón? Quiero volver a mi rostro anterior. Bueno, me encantaría ayudarte, pero... ¿Qué le pasó a tu cara? Soy profesora de matemáticas. Soy una persona brillante y amable. Pero los niños se ríen de mí en el aula. ¿Qué es eso, chicos? Echaron unos traviesos. No pude tolerar más eso, así que los regañé. Chicos, espero que ustedes no se comporten así con sus profesores en la escuela. Deben ser amables y obedientes. Y mi corazón se partió en cuatro pedazos. Les dije que se detuvieron. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a mi cara? Mi corazón se partió en cuatro pedazos y están esparcidos por todo el mundo. ¿Cómo encontraremos tu corazón? Nunca antes he hecho algo así. Mi corazón tiene forma de piedras brillantes. Pero no puedo encontrarlos por mi cuenta, así que los llamé. ¿Y cómo es que nos llamaste y aparecimos aquí? Con la ayuda de mi amigo Katnab. Este gatito, ¿eh? ¿Y por qué no te ayuda él, entonces? ¿Qué tenemos que ver en esto? Él no puede ayudarme. Solo los humanos pueden. ¿Antes dijiste piedras brillantes? Angelina, creo que tenemos algunas. Sí, aquí la tiene. Y aquí tengo otra. ¡Urra! Bien hecho. Tienes que encontrar dos más. ¿Dos más? Excelente. ¿Dónde las buscamos en este bosque? Los guiaré y los controlaré inconscientemente. De acuerdo. Y volveremos a casa. Por supuesto. Les dejaré ir después de que recuperen mi corazón. Está bien. Voy a confiar en ti. Guíanos. ¿Dónde está tu corazón? Katnab. Usa el gas rojo. ¿Qué es este gas? Tu cara está graciosa otra vez. Esto es lo que nos pasó antes. ¡Estamos en casa! ¡Cielos! Sí, estamos en casa. Espera. ¿Entonces todo eso no fue real? ¿Y también la señorita de Light? Algo me dice que sí es real, pero estamos en casa. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto? Voy a revisar. ¿Qué ocurre? La puerta no abre. La puerta no quiere abrir. ¡Ay, pero qué rayos! ¿Por qué está bloqueado? ¡Hijos! Tiene que completar una tarea. ¿Una tarea? Está en tu mesa. ¿Qué es esto? ¿3X menos 7 igual a 10? ¿Cómo puedo resolver esto? Papá, estamos en nuestra casa. Derribemos la puerta. Se abre de nuestro lado, Angelina. Entonces saltemos por la ventana. ¿Es en serio? Estamos en el primer piso. Tenemos que resolver esto. ¡Completa la tarea ahora mismo! Sí, ya la estamos completando. Tranquila, Miss Delight. Ya lo hacemos. 3X menos 7 es igual a 10. Las matemáticas no son ni fuerte en absoluto. Quizás nuestros seguidores puedan resolverlo. Chicos, escriban en los comentarios cómo resolvemos esto. Ni siquiera sé por dónde empezar. Déjame resolverlo, papá. ¡Oh, es fácil! Solo tenemos que encontrar la variable X. ¿La variable X? Bueno, no entiendo muy bien, pero buena suerte, Angelina. Espero que puedas hacerlo. X es igual a 17 tercios. ¿Es correcto? Oh, hubo un clic en la puerta. Creo que está abierta. ¡Lo logramos, Angelina! ¡Qué inteligente! Espera. Es la misma habitación. Debimos salir al pasillo. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? Salimos de la habitación y todavía estamos aquí. ¿Qué hacemos? Chicos, todavía les queda una tarea más por completar. Está sobre la mesa. ¿Qué es esta vez? Es de química. Esto es más interesante. Debemos recrear lava. Eso es genial. ¿Lava? ¿Por qué? Cierto, ¿por qué? Podrán darle vida a mi corazón con la ayuda de la lava. De acuerdo. Hay que colocar un gotero de agua pura en un tubo. Viertelo. Bien, lo siguiente. Añadir dos cucharadas de ácido cítrico. ¿Este? Eso es. Agrega dos cucharadas. Una. Y ahora otra. Sí, bien hecho. Luego una gotita de color rojo. ¡Guau! Se ve hermoso. Ahora debes agitarlo muy bien. Ahora agrega aceite vegetal. Y por último, una pequeña cucharada de bicarbonato de sodio. Mira, algo está ocurriendo. Está funcionando. Sí. Hicimos todo bien. Es lava. El corazón. Pero ¿dónde está el corazón? Debería estar en esta habitación. Búscalo. ¿Ha estado todo el tiempo aquí en nuestros pies? No, eso es imposible. Revisé el suelo. Eso es todo, Mr. Light. Este es otro pedazo de corazón. Toma la lava y gotea un poco sobre la piedra. Muy bien entendido. La estoy colocando. Esto es interesante. ¡Guau! 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 ¡Oh, por Dios! ¿Qué está ocurriendo? ¡Cielos! ¿Estamos en el bosque otra vez? Queda el último trozo del corazón. Están muy cerca. Avancen. Será muy fácil encontrarlo. Búsquenlo. ¿Dónde está el último pedazo de corazón? ¿Por qué no podemos verlo? Mr. Light, por favor, guíanos. ¿Dónde está el último pedazo de tu corazón? Están en buen camino. ¿Está aquí? Mr. Light, aquí no lo vemos. Búscalo. Está cerca de ti. Chicos, por favor, presionen el botón de me gusta para que podamos encontrar ese corazón rápidamente. Ya queremos irnos a casa. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Perdí mi zapato. Espera, ¿qué está brillando aquí? Es el último pedazo del corazón. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Junta todas las piedras. Perfecto, vamos a unirlos. Vamos, Angelina, pon las cuatro piedras aquí. ¿Se supone que hay que colocarlas en línea o qué? Retrocede un poco. Algo está pasando. ¡Hurro! ¡Funcionó! ¿Por qué se ve tan genial? Sí, se ve muy cool. Tiene gafas de sol. Cat Nap, Mr. Light, ahora eres diferente. Todo esto es gracias a ti. Aquí está tu corazón. Te lo entrego. Gracias. Cat Nap, llévalos de vuelta a casa. Ay, el gas rojo otra vez. Es muy gracioso, Angelina. Estudien matemáticas y suscríbanse al canal Anglicose, muchachos. Bueno, chicos, he vuelto. Ahora tendremos una lección matemática. Atención, residentes, nuestra ciudad está atrapada en una oscuridad total. Impregnada de un virus peligroso que no solo amenaza la salud, sino que también eclipsa nuestra felicidad y esperanza. Todos experimentan una profunda tristeza que se cierne como una sombra sobre nosotros. Las calles sin color demuestran el estado de ánimo y el mundo entero no puede evitar llorar. El gobierno está ansioso aconsejando a todos que se queden en casa y que no salgan si no hay necesidad. Quienes se atrevan a infringir esta norma serán arrestados inmediatamente. Tenemos que hacer todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de este peligro. No podemos dejar que este virus se apodere de nuestra ciudad. Mostremos solidaridad y tomemos precauciones para superar juntos este momento tan difícil. Recuerda que cada acción tuya puede salvar vidas. Quédate en casa. ¿Quién puede ser? Manténganse a salvo. Papá, hay alguien en el patio trasero. Ya lo escuché. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es ese? Está coloreado. Vaya, realmente tiene mucho color. Mira qué lindo es. ¿Quién es? ¿Por qué no lo dejamos entrar? Es una broma. No podemos hacerlo. Nos van a arrestar. ¿Crees que sí? ¿Quién nos arrestará? ¿Acaso no recuerdas que no podemos salir? Oh, es verdad. Bueno, Angelina, vamos a dejarlo entrar ahora que no hay nadie cerca. Vamos, papá. Échate para atrás. Ten cuidado. ¿Puedo pasar? Está lloviendo afuera. Les explicaré todo. Por supuesto, claro. Ven, entra mientras no hay nadie viendo. Vamos. Gracias por dejarme entrar. ¿Quién eres? Yo soy Katnab. Vine a salvar a tu mundo de toda la tristeza y la depresión. ¿Eres realmente bueno? ¿No nos harás nada malo? Claro que soy bueno y tengo la solución más increíble para salvar el mundo. Sí, ya escuchamos eso. ¿Cuál es esta solución? ¿Cómo vamos a salvar al mundo? Hay que ir al lugar donde el número de secuestradores es menor. ¿Salir afuera? ¿Estás bromeando? No debemos salir bajo ninguna circunstancia. Así es. Es cierto. ¿Cómo rayos nadie te vio afuera? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hay muchas maneras. ¿Quieren salvar al mundo del virus o no? Por supuesto. Estoy harto de la tristeza que nos está rodeando. Hay que encontrar el meteorito que ha caído en tu planeta. A menos que hagamos eso, el mundo será condenado a la tristeza y la depresión. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que el mundo sea como antes. Sí. Y entonces este tonto virus desaparecerá. Oye, Katna, ¿por qué tú eres tan colorido y nosotros no? Bueno, es que este virus no me afecta. Tenemos que deshacernos de este virus ya. Ya estoy harto de estar molesto. Vamos, Angelina, súbete ya. Los secuestradores están aquí. Hay que irnos. Papá, más rápido. Vámonos. Ya los vi. Pero estoy encendiendo el auto. Ya están muy cerca. Oye, ¿y por qué nos estás ayudando si este virus no te afecta, Katna? También estoy harto de tanta tristeza. Incluso me han dado ganas de llorar. Quiero que el mundo vuelva a ser como antes. Quiero ver la sonrisa de todos. Gracias, Katna. Creo que ya no deberíamos hablar. Mientras más hablo, más ganas me dan de llorar. ¡Virus estúpido! Tranquilos, chicos. Vamos a arreglarlo todo. Está bien, Katna. Ya ni siquiera puedo sonreír. Estoy harto de todo esto. ¡Ay, no! ¡Los secuestradores! ¡Están aquí! ¡Gracias a la izquierda! Sí, seguro. Y espero que no nos hayan notado. ¡Ahí! ¡El castillo! ¿Acaso tenemos que entrar allí? Se ve demasiado peligroso. Papá, ¿por qué estamos tan tristes dentro del auto, pero en la casa no? No lo sé, Angelina. Quizás los muros de hormigón de la casa no dejan pasar el virus. Quizás sea eso. Papá, salgamos rápido de aquí. Nos descubrirán. Hay seguridad en todas partes. ¿Cómo rayos vamos a hacerlo? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡La seguridad está ahí! Voy a dispensar un poco de gas rojo. ¡Qué gas rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh, por Dios! ¡Buen trabajo, Katnam! ¡Bien hecho! Deberíamos pasar. Las naves se están alejando. Sí, pero hay guardias otra vez. ¡Usaré el gas de nuevo! ¡Ay, Katnick! ¡Qué es esto! ¡Bien hecho, Katnick! Creo que voy a lanzar el dron para que sepamos por dónde deberíamos ir. ¡Veo las naves! ¡Ten cuidado! ¡Ve más a la izquierda! ¡Ten cuidado de no ser detectado por las naves! ¡Muy bien! ¡Ve en esa dirección! ¿Quieres que avance? ¡Está bien! ¡Lo haré, Katnick! ¡Mira qué es esto! ¡No llores! ¡Acércate! ¡Mira esta ubicación! ¡Necesitamos llegar ahí! ¡Está despejada! ¡Podremos abrir el portal! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Voy a traer el dron de vuelta y vamos a acabar ya con esta tortura de blanco y negro! ¡Todo es muy triste! ¡Haré que el dron regrese ahora! ¡Toma este control remoto! ¡Pero para qué sirve! ¡Al llegar voy a lanzar un hechizo y tú presionas el botón! ¡Así se abrirá el portal! ¡Bueno, vamos! ¡No! ¡Por aquí, chicos! ¡Es seguro! ¡Vamos! ¡Ven, Angelina! ¿Qué hacemos? ¡No podemos pasar por aquí! ¡Eso es! ¡Continuemos! ¡Ya estamos aquí! ¡Excelente! ¡Escóndense! ¡Despejado! ¡Acérquense! ¡Ahora lanzaré el hechizo! ¡Tú presiona el botón! ¡Muy bien! ¡Listo para presionar! ¡Tres, dos, ahora! ¡Nada está pasando! ¡No! ¡¿Dónde está el portal?! ¡Papá! ¡Está encima de nosotros! ¡¿Dónde?! ¡Ah! ¡Está allá! ¿Y cómo vamos a llegar ahí?! ¡Una palabra y estaremos allí! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde estamos ahora? ¡Angelina, tienes color! ¡Estoy sonriendo! ¡Yay! ¡Estamos en el estómago del mundo! ¡Y para evitar el apocalipsis hay que luchar contra un monstruo que vive aquí y tiene un botón mágico! ¡¿Qué botón?! ¡¿Qué estómago?! ¡Oh, ya! ¡Silencio, Angelina! ¡No grites! ¡Lo despertarás! ¡Está muy cerca! ¡Hay un botón a su lado! ¡Tenemos que presionarlo! ¡Y el mundo se recuperará del virus! ¡Bueno, hay que encontrarlo! ¿Dónde debemos buscar, Katnab? ¡Por esta dirección! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Rápido! ¡Escóndense! ¡Oh, el monstruo está ahí! ¡Hagamos lo que tenemos que hacer antes de que despierte! ¡Angelina tiene razón! ¡Hay que hacerlo, Katnab! ¡Vamos! ¡El botón está detrás de él! ¡Sí, muy bien, Katnab! ¡Vamos! ¿Quién está aquí? ¿Quién molesta mi sueño? ¡Oh, no! ¡Se despertó! ¡Angelina, escóndete allí! ¡Vamos! ¡Oye, monstruo! ¡Estoy aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ay, mamacita! ¡Debo presionar el botón! ¡Oh, no, no, no! ¡Oye, monstruo! ¡Solo estaba jugando! ¡No me vas a comer en serio, ¿verdad? ¡Tú no me harías eso! ¡No! ¡No lo hagas! ¡¿Dónde estás, Katnab?! ¡¿Dónde está el botón?! ¡Ahora serás mi cena! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¿Fue solo un sueño? ¡Espera! ¿Por qué llevo chaqueta? ¡Estoy usando mis zapatos en la cama! ¡Esto no puede ser un sueño! ¡Aaah! ¡Todo es colorido! ¡El virus se ha ido! ¡Hurra! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Estás en casa, papá? ¿Estás en casa? ¡Papá! 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 ¡El virus se ha ido! ¡Las calles afuera tienen color! ¡Salió el sol! ¿Dónde está Katnab? ¡Katnab! ¿Dónde estás? ¡Katnab! ¡Katnab! ¿Dónde está él? ¡Papá! ¡Está afuera! ¡Es Katnab! ¡Katnab! ¡Ya vamos! ¿Eres tú, Katnab? ¡Chicos! ¡Estoy atrapado entre los universos! ¡Tienen que ayudarme! ¡Oh, no! ¡Pobre Katnab! ¡Ayudémoslo, papá! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Ya vamos!